Esa situación superada, le continúo con la audiencia, señor Uribe, indíqueme. Muy breve, 30 segundos para agregarle esto respetuosamente, respetuosamente. Eso no se supera así, señora juez, porque si no se hace con antelación, la defensa no puede preparar su estrategia. La estrategia de la defensa para llegar a una audiencia preparatoria en muy buena parte depende de lo que encuentre ese peritargo, señora juez. Entonces, aquí están afectando un derecho fundamental, que es la estrategia de la defensa. No leen eso para contestarle ese último punto, señora juez. Entonces, indíquela al despacho, continuando con el acto procesal, indíquela al despacho, señor Uribe, si usted tiene claro los hechos por los cuales estamos realizando estas audiencias. Señora juez, yo lo único que tengo claro hoy, respetuosamente, es que me están adelantando un proceso en el cual me han negado las pruebas y debo retirarme de esta audiencia, señora juez. Es su decisión. Entonces, si desea retirarse, no le puedo impedir esa libertad que usted tiene de asistir. Se le ha garantizado el derecho de estar presente, como también si es su deseo, toda vez que, como no se encuentra privado de la libertad, su presencia no es requisito de validez. Y debo entender que si se quiere retirar o no sé si quiere hacer su manifestación, si quiere declararse inocente o culpable. Ay, señora juez, por Dios. Ay, señora, señora juez, por Dios. ¿Por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál sería mi respuesta, pero es que aquí hay una cosa muy grave. No tengo que dar, perdón, señor Uribe, no tengo por qué saber, porque no tengo comunicación directa con ninguno de ustedes, con ninguno. Bueno, entonces, yo estoy simplemente cumpliendo un deber para el cual el Estado me ha nombrado, doctor. Entonces, simplemente indíqueme si se declara inocente o culpable. Es muy fácil. La señora juez, el derecho a la nulidad, pero esta mañana, cuando el doctor Ganado le preguntó si era un auto, usted dijo que era un auto de orden, usted rechazó cualquier enmienda. Y el doctor Ganado lo que dijo es, nos toca poner el recurso de queja. Y a mí me parece que aquí hay un daño que si la justicia colombiana no lo corrige, es insuperable a la justicia y a mi persona. Adelantar esto negándome el derecho a las pruebas. Me retiro, señora juez. Bien pueda, si así lo desea. Entonces, hemos de entender que como el señor procesado se ha retirado de la audiencia, su declaratoria es de inocencia. En consecuencia, señora fiscal, tiene usted el uso de la palabra para que proceda a solicitar las pruebas que hace valer en este juicio oral público y concentrado.